Suman esfuerzos estados del sureste en materia de protección civil. Villahermosa, Tabasco, a 7 de julio del 2014. Para intercambiar experiencias, coordinar esfuerzos y establecer acciones conjuntas, se realizó en la entidad la Reunión Regional Sur-Sureste del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que participan Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán. Al inaugurar el evento realizado en la Coordinación General de Protección Civil, la Subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, Dora Ney Martínez González, dijo que este encuentro es de suma importancia debido a que la tarea de prevención es primordial, al ser esta región una zona vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos. Se tiene como propósito ocupar el esfuerzo de las coordinaciones de la región sur-sureste con la voluntad política de trabajar en equipo para responder con rapidez de acción en situaciones de la gente. Para esta región sur-sureste la protección civil representa una prioridad, ya que la situación geográfica se ubica como una zona vulnerable a los impactos de fenómenos que afectan económica y socialmente a sus habitantes. Por ello es la importancia de estar preparados y dar una continuidad a una cultura de prevención. En su oportunidad el coordinador de protección civil de la entidad, César Francisco Burelo Burelo, dijo que el encuentro les permitirá conjuntar esfuerzos para prevenir de mejor forma los efectos de fenómenos naturales. El compartir programas y programas comunes que en materia de protección civil observamos los gobiernos de la región. Se pretende establecer acciones de coordinación en materia de capacitación en sistemas de incorporación y protocolos de acción que sea partible realizar entre los estados del sur-sureste. Y también en esta misma vamos a establecer un calendario de acciones conjuntas para el segundo semestre de este año 2014. Alon Ricardo Palomo Evan, coordinador de la región sur-sureste y director de protección civil de Yucatán, dijo que se homologarán criterios para atender la problemática de la región con el objetivo de salvaguardar la vida humana, así como establecer los mecanismos para fortalecer el sistema de protección civil. Protección civil regional y protección civil estatal está trabajando día a día en la disminución de los riesgos que pudieran ser los que vulneren a esta sociedad. Implementaremos nuevas estrategias para afrontar diversos eventos de impacto como los fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, socio-organizativos y sanitario-ecológico. Durante el encuentro se revisaron aspectos vinculados a los fenómenos hidrometeorológicos, seguridad de instancias infantiles, del manejo y traslado de gas LP y definir el calendario de jornadas regionales de protección civil.